¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le traemos muchas noticias interesantes sobre lo que se está haciendo en la comunidad científica internacional para buscar una cura o una vacuna contra el COVID-19. La primera nota tiene que ver con el uso de supercomputadores. Hay una disciplina que en la escuela donde estudié la carrera decían que no existe. Bueno, algunas personas decían que no existe. La computación aplicada a la biología. Escuche usted esta nota. Se dicen los pecados, no los pecadores. Un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin utilizaron la supercomputadora de esa universidad. Estas máquinas grandes que cuestan montones de millones de dólares y que son en realidad granjas con miles de cerebros electrónicos como los de una computadora personal trabajando en paralelo son tan grandes y tan costosas que a veces hasta las bautizan. Esta se llama frontera. Estos investigadores hacen un modelo matemático que representa la estructura molecular de los átomos que forman a una partícula de SARS-CoV-2. Es decir, hacen un modelo matemático que representa a todos los aproximadamente 200 millones de átomos que hay en una partícula vial. Hace usted un modelo de computación que representa los 200 millones de átomos de un virus y luego empieza a buscar, siguiendo ciertos criterios, qué colección de átomos en un medicamento podrían bloquear alguna de las moléculas que necesita el virus para poder replicarse. Usted va ensayando una por una distintas combinaciones moleculares y trata de ver si alguna de ellas altera la funcionalidad de las proteínas que le permiten al virus, por ejemplo, fabricar copias de sí mismo. Con base en esto, usted puede orientar a las personas que están buscando el desarrollo de un medicamento qué tipo de estructuras moleculares, qué familias de átomos deberían existir y agregados de qué manera en un medicamento para que tuviera la oportunidad de bloquear la acción del virus. Esto de pronto le permite a los investigadores rechazar de los medicamentos conocidos muchos cuya estructura molecular nunca podría interferir en la acción del virus. Esto reduce en mucho el número de sustancias que hay que probar para ver si entre las sustancias que ya conocemos hay alguna que pueda bloquear la actividad del virus. Esto acaba de ser publicado en una revista que le pertenece a una organización muy conocida y de gran prestigio. La revista se llama Central Science y la organización que establece esta publicación se llama American Chemical Society, que tiene una gran tradición. Es una organización que tiene más de un siglo y que tiene una enorme relevancia a nivel mundial. Ahora, en relación a este tema, otro grupo de investigadores de la Universidad de Queensland, trabajando más o menos con la misma idea, se pusieron a trabajar con sustancias ya conocidas para ver si alguna de ellas puede bloquear a una proteína particular del virus. El trabajo anterior, el que le acabo de mencionar, es un trabajo teórico, este es un trabajo práctico. Utilizando técnicas que permiten hacer pruebas de miles de sustancias diferentes en un intervalo de tiempo corto, ellos se pusieron a trabajar con una proteína particular del SARS-CoV-2, del virus que produce esta enfermedad. Hay una proteína en particular que se llama M-Pro, la proteasa principal, main protease. La proteasa principal es la proteína que sirve para que se pueda ensamblar el virus. Acuérdense de lo que platicábamos hace poco. El virus se mete a la célula por accidente, los virus no están vivos, pero si por accidente se pega en el lugar apropiado en una célula, se mete dentro de la célula y ahí se rompe, se sale el ARN, que es la sustancia que lleva la información que sirve para fabricar copias del virus. Los ribosomas, que son las estructuras moleculares que en todas nuestras células se dedican a fabricar proteínas nuevas, cuando les cae un ARN que tiene el formato correcto, lo empiezan a leer mecánicamente y empiezan a producir la proteína que viene descrita en él. En el caso del SARS-CoV-2, el ARN del virus, el ácido nucleico que viene en el centro del virus, sirve para fabricar esencialmente dos proteínas. Una proteína larga que se llama la poliproteína y una proteína corta que es una enzima. Acuérdense que las enzimas son proteínas que facilitan una reacción química. La poliproteína se parece un poco a estas hojitas que todavía se utilizan en la primaria, por ejemplo, cuando se está aprendiendo geometría. Es una hojita que tiene dibujado un patrón, usted tiene que recortar el patrón y una vez que lo ha recortado dobla las hojitas siguiendo un cierto criterio y con eso fabrica un cubo. Es más o menos lo que pasa con la poliproteína. Es necesario que esa poliproteína gigante sea cortada en ciertos sitios para que los pedacitos puedan juntarse y armar una copia del virus. Si se interrumpe este proceso, no se arman copias del virus. Y aunque la célula quede infectada, la célula no se muere y no produce nuevas copias del virus que van a infectar otras células. Con eso usted detiénense con la enfermedad. Bueno, estos investigadores se pusieron a probar en laboratorio más de 10.000 compuestos ya conocidos para la medicina moderna y que ya han sido probados en seres humanos en la mayoría de los casos para ver qué efecto tienen en la proteína M-Pro y encontraron seis de ellos que prometen mucho. Parecen bloquear la acción de esta proteína prácticamente por completo. Esto está ligado, esto por cierto déjeme ver, fue publicado en una revista que a lo mejor usted hasta conoce que se llama Nature, que la hemos mencionado un montón de veces en este espacio y hemos dicho que es una de las mejores del mundo de la ciencia. Bueno, el tercer trabajo que está relacionado con estos dos acaba de ser presentado por investigadores de la Universidad Monash de Australia en colaboración con la Universidad de Melbourne y el Hospital Real de Melbourne. Todo esto en Australia. Hay una revista que se llama Antiviral Research que algunos de ustedes han mencionado en Twitter. Es una revista de muy alto nivel. Bueno, pues estos investigadores de la Universidad Monash reportan que en pruebas de laboratorio un medicamento de uso muy común en todo el mundo limpia de virus al cultivo en 48 horas. Esta sustancia se utiliza desde hace ya bastantes años para el tratamiento de ciertas parasitosis, para matar gusanitos que se meten en nuestro cuerpo. Se llama Ivermectina. Es como otros medicamentos de uso delicado y no se sabe si al dársela a una persona enferma de COVID-19 va a alcanzar la concentración suficiente para producir algún efecto. Una cosa es que funcione en laboratorio y otra es que funcione adentro de una persona. Pero el hecho es que la Ivermectina, que le digo es un medicamento de uso muy común desde hace muchos años de bajo costo y de funcionamiento conocido, en el laboratorio destruye a este virus. Esto ya lo venían sospechando los autores de este estudio porque vienen trabajando desde hace más de una década con la Ivermectina y otros medicamentos comunes para ver qué acción tienen en virus como el del dengue, el HIV, el zika y han encontrado para su sorpresa que la Ivermectina en más de un caso parece bloquear el proceso de replicación de virus. En una de esas, sea por la Ivermectina o por algún otro medicamento, ya tenemos en la mano lo que necesitamos para empezar a darle tratamiento a los enfermos de COVID-19, pero no lo sabemos. Este trabajo que acaba de ser publicado en el Journal of Antiviral Research, este artículo obviamente está siendo leído con gran atención por muchos investigadores de todo el planeta porque promete una nueva ruta, más bien no promete, abre una nueva ruta de investigación para la búsqueda de medicamentos efectivos. Y para terminar con las noticias del día de hoy, una empresa privada que se encuentra en San Diego, California y no Bio Pharmaceuticals, acaba de unirse a algo que está sucediendo en China y en otros puntos de los Estados Unidos, acaba de iniciar pruebas en seres humanos de una vacuna. La primera persona en recibir una dosis de esta vacuna experimental recibió esa dosis precisamente el pasado 7 de abril, se acaba de hacer el anuncio. Van a ser 40 personas a las que se le van a dar dos dosis de la vacuna y luego se va a ver cuál es la respuesta inmune, se va a medir la cantidad de anticuerpos contra el virus que hay en la sangre. Si el número de estos anticuerpos es muy alto, lo más probable es que cuando un virus se meta a la sangre sea inmediatamente interceptado por los anticuerpos y no pueda producir enfermedad. Así es como funcionan las vacunas. Se generan muchos anticuerpos que son unas proteínas que nada más se le van a pegar de manera muy específica a aquellas cosas para las cuales fueron, entre comillas, diseñados. Entonces, si se encuentran muchos anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en la sangre de estas personas al cabo de un tiempo, eso significa que la vacuna funcionó y que puede comenzar a utilizarse a gran escala de manera cuidadosa en seres humanos. Normalmente no se procedería así para hacer una vacuna. El procedimiento sería mucho más dilatado. Pero el hecho es que ahorita hay necesidad de apurar un poco el paso y se van a obviar algunos esquemas de seguridad. Va a ser necesario estar muy atentos para la aplicación de estas vacunas. Ya se ha tenido que hacer esto antes de acelerar el proceso de producción de medicamentos o vacunas, saltándose algunas trancas de seguridad, afortunadamente con buenos resultados. Es por eso, entre otras cosas, que los medicamentos contra el HIV ahora son tan efectivos. Los autores de este trabajo esperan estar produciendo un millón de vacunas para probar a muy gran escala en todo el mundo para final de 2020. Y están en competencia con otras empresas y también con universidades públicas de los Estados Unidos. Acuérdese que hace poco hablamos de una vacuna experimental en la Universidad de Pittsburgh que funciona muy bien en ratones y también con lo que se está haciendo en China. No nos gustaría concluir esta cápsula sin ofrecerle a usted algunas reflexiones. Estamos por entrar en fase 3. Significa que vamos a tener que estar personalmente mucho más aislados de lo que estamos ya. El estar físicamente aislado de otras personas puede producir una sensación de miedo y el miedo puede sacar lo peor que tenemos adentro. El miedo puede ser nuestro peor enemigo. Acuérdese de lo que alguna vez dijo Franklin Roosevelt y tenía razón, en una de las épocas más oscuras en la historia de los Estados Unidos. A lo único a lo que le debemos temer es al miedo mismo. En estos momentos es probable que se siente usted solo, no que haya una trampa. Para comenzar tiene usted a sus amigos, a su familia y a una red de personas que sienten y piensan como usted y ahora tiene en sus manos una tecnología maravillosa, la tecnología de comunicaciones. Puede sostener relaciones personales, contactos frecuentes, incluso visuales, con una frecuencia mucho mayor de la que tendría si las circunstancias fueran normales. No pierda el contacto con la gente que quiere. No permita que el miedo saque lo peor de usted. Una noticia inquietante que viene de muchas partes del mundo es que ha aumentado mucho la violencia doméstica. No permita que el miedo le nuble la mente y le haga ver cosas que en realidad no están allí. Cada uno de nosotros podemos hacer un poquito por mejorar la situación. Por ejemplo, con el solo hecho de mantenernos aislados, de respetar lo que nos piden las autoridades de salud, estamos cortándole el camino al virus. En este momento nosotros tenemos que decidir qué actitud vamos a tomar. No se me olvida una frase de uno de mis libros favoritos, Fahrenheit 451, en la que en un momento crucial de la obra el capitán Beatty le dice a Montag, los seres humanos somos así, el que no construye tiene que destruir. Esto es tan viejo como especie humana. Nosotros podemos ceder al miedo y volvernos una fuerza destructiva de muchas maneras diferentes. O podemos optar por el respeto a los demás, por el pensar un poco en las otras personas que le estarán pasando peor que nosotros. Y aunque no podamos hacer nada directamente, cuando menos podemos poner de nuestra parte el evitar que el contagio se haga más intenso. Respete usted el aislamiento social. Y quién sabe, a lo mejor hasta encuentra alguna otra cosa que hacer, aunque sea platicar de este tema. No se necesita que cada uno de nosotros hagamos mucho para tratar de resolver esta situación. Lo que se necesita es que muchas personas hagan un poquito cada quien. Esa es la naturaleza de la vida civilizada. El hacer un poquito en favor de los demás. Esto, eventualmente, si funciona, podría ayudarnos a adoptar una actitud menos egoísta. Y eso podría ayudarnos a crear una sociedad un poco más decente con nosotros mismos y con el ecosistema del que dependemos. Nuestra fuerza colectiva está en nuestra dependencia individual. Dependemos el uno del otro. Y cuando lo entendemos, nos ayudamos el uno al otro y nos volvemos fuertes. Es una lección que deberíamos aprender. Eso nos va a ayudar a que a la salida de esta situación encontremos la manera de hacer un mundo más decente para todos. Esto es algo en lo que tenemos que pensar si queremos tener un futuro como especie civilizada. Y ¿sabe qué? Creo que sí lo tenemos. Hay muchas cosas que están a nuestro favor. Para comenzar, tenemos a la ciencia de nuestro lado. Gracias por su atención. Recuerde que, además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también, por sugerencia suya, tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y, finalmente, recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.